Bienvenidos a todos. Pensé que era una buena idea hacer un video corto sobre los últimos desarrollos en torno al caso entre Ripple Labs y la SEC. La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos solicitó al tribunal que extendiera el plazo para el descubrimiento de expertos del 12 de noviembre del 2021 al 14 de enero de 2022, citando la necesidad de tiempo suficiente para preparar informes de refutación. La SEC dijo que la extensión no afectaría ningún otro plazo en el caso. La jueza ha concedido la prórroga, lo que significa que este caso podría extenderse hasta mayo del 2022 antes de que finalice. Aunque esto tiene olor a huevo podrido, tiene algo de bueno. Tenga en cuenta que lo único que ha cambiado es la línea de tiempo. El caso se ha extendido por dos meses más. La buena noticia es que ahora es evidente que la SEC no tiene pruebas suficiente para ganar el caso, por lo que han pedido más tiempo. Tuvieron años para reunir pruebas y todavía no lo tienen. ¿Cuántas pruebas más podrían recolectar en dos meses? Además, la jueza ha considerado prudente darle más tiempo a la SEC para que cuando dé su fallo sobre el caso sea definitivo, la SEC no podrá argumentar que no tuvieron suficiente tiempo para presentar su caso. Por otro lado, si han tomado nota del precio, no se vio realmente afectado por la noticia. Esto se debe a que XRP tiene asociaciones muy sólidas en todo el mundo. Este caso de la SEC es solo en los Estados Unidos. Y esto es solo un revés a corto plazo. ¿Cuáles son las acciones de precios realistas que podemos esperar ahora con esta nueva información sobre la extensión de esta demanda? Ha sido un día glorioso en los mercados de cripto. Ha sido fenomenal ver a Bitcoin establecer un nuevo máximo histórico, Ethereum llegar a $4200, BNB superar los $500 y Solana subir un 21%. Todo está en verde. Luego miramos al precio de XRP y está arriba por 3.12% a $1.14 en el momento de hacer este video. Pero el precio de XRP está configurado para subir y establecer un máximo histórico. A corto plazo, digamos que en los próximos días esperamos que XRP rompa la marca de $1.30. Una vez que superemos esta línea gris de $1.30, estaremos listos para dirigirnos hacia $1.40 y más allá. El cripto analista CryptoBoom ha dicho que cree que dentro de 5 semanas veremos que el precio de XRP alcanzará los $3.85. Eso está basado en el gráfico semanal. Si nos alejamos y lo miramos desde una perspectiva de largo plazo, podemos ver que XRP alcanzará los $3.90 y los $4.20 con o sin la demanda. Este gráfico muestra todos los movimientos que XRP ha estado haciendo. Y el siguiente tramo en el cuadro azul está comenzando. Y en este ascenso alcanzaremos la marca de $3.85 y $4.20, el cual creo que es el siguiente paso lógico en la ola que se está formando ahora. El precio de XRP se está rompiendo al alza, por lo que el impulso está llegando, el volumen está llegando y se dirige hacia $4.20. De acuerdo con los gráficos, se está consolidando antes de llegar a los dos dígitos. Aún estamos esperando ver un XRP de $10 a $12 para esta carrera alcista. Eso no ha cambiado. $20 o $30 tendrán que esperar hasta que se resuelva el caso. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor compartan, denle me gusta y suscribanse. Sean bendecidos.